El broche de la jornada de semifinales lo pondría un partido de pata negra, dos parejas formadas en 2018 con ganas de éxito. Juan Martín Díaz y Paquito Navarro junto a Ale Galán y Matías Díaz regalarían un espectáculo a las casi 4.000 personas que vibraban en el Príncipe Felipe. De tú a tú se jugaría la primera manga. Tras un break de Mate y Ale y un posterior contra break de Paquito y Juan, las dos parejas nos ofrecerían un espectáculo en calidad técnica, esfuerzo y de muchos tiros. Lo justo era el tiebreak y así fue. Galán y Díaz se llevaron la muerte súbita por 7-4 y se anotaron el primer capítulo. Al partido no se le podía pedir más. Pegadas, salidas, volcaditas, bloqueos. Los cuatro estaban demostrando las ganas locas que tenían de disputar la final del Estriadán Zaragoza Open. Empezaría muy de cara el segundo capítulo para Mati y Ale, 3-1 arriba y con break. Sin embargo, Juan y Paco consiguieron volver a meterse en el partido y dieron la vuelta. Break y contra break, 3-3. Tras ganar su saque, los chicos de Amat volvían a romper el servicio de los de Chegaray y acariciaban la final en un partido en el que Ale Galán estaba ofreciendo un auténtico recital. La magia y la rabia de Martín Díaz y Navarro no se apagaría porque volvían a lograr otro contra break. Y por si fuera poco, con otro recital de golpes y talento, se apuntaron el set con un 7-5. Un partido sin palabras, pura emoción, puro sentimiento, pura magia, puro golpa del Tour. Tras conseguir un break en el Ecuador del tercer y definitivo capítulo, Paquito y Juan Martín se cuelan en su primera final como pareja en un partido que superó las tres horas de encuentro. 6-4 para cerrar y demostrar que Paquito y Juan Martín también quieren optar al número uno. Dos cosas, enhorabuena a Mati y Ale por el gran partido que han hecho y segundo, ni media palabra más. Esta final se la dedico a Juan que se lo merece todo, me alegro mucho por él, así que toda tuya Juan. Es difícil volver, se notó en los primeros torneos, me acuerdo un comentario de Mati en el primer torneo que nos habían vapuleado y me dijo, lo felicité y él me dijo, bueno, es difícil volver, yo le dije la verdad que sí, porque falta rodaje, falta muchas cosas. Y bueno, en poco tiempo haber mejorado bastante, la rodilla va respondiendo muy bien. Y nada, entrenando y agradecer de estar de vuelta acá con toda esta gente y tener una final más. ¿De quién se acuerda Juan Martín en estos momentos? Medio difícil, bueno, mucha gente, es bastante emocionante porque estar casi retirado y volver a jugar una final. ¡Gracias!